Hola a todos, continuamos donde lo hemos dejado en el apartado anterior, en la pestaña Simulation que ya habíamos terminado de explicar. En esta ocasión vamos a ver la pestaña Combustión, que es donde podemos controlar todo lo relativo a cómo arde nuestro fuel. Para que se dé la combustión, esta reacción exotérmica, como dijimos, necesitábamos fuel y necesitábamos temperatura, y aquí en esta pestaña vamos a controlar cómo arde ese fuel que tenemos en nuestra simulación. Pero antes de nada, en la pestaña Smoke Object, en la pestaña Multifil, en los guías, vamos a ponerle el Emission Color Ram, vamos a activar la rampa y vamos a ponerle que la temperatura máxima es 40, antes lo teníamos a 1. Esto quiere decir que cualquier valor de temperatura mayor que 1 ya se va a clampar, esos valores van a ser clampados y ya va a ser de color blanco, con lo cual todo era blanco, como lo podíamos ver. Si nosotros ponemos 40 en esa temperatura, ya tenemos una transición gradual entre las zonas de 40 de temperatura serán blancas y las zonas con 0 serán negras. Entonces ya podemos observar un poco mejor esas llamas que todavía no parecen el file que queremos lograr, pero que poco a poco vamos consiguiendo. Vamos a la pestaña del Pile Solver Combustión y tenemos varios parámetros que hay que ver aquí importantes. El Emission Temperature es la temperatura a partir de la cual ese fue el que tenemos en la simulación Varder. Si tenemos una temperatura menor a 0.1, el fuel no va a prender directamente. Con lo cual, en este caso que tengo un Fire, no voy a poner ninguna temperatura mínima para que ese fuel que yo tengo arda, con lo cual lo voy a dejar a 0. Y así, todo el fuel que yo tenga va a arder directamente. También si pongo cualquier valor negativo, inmediatamente se produce la inminución. No va a necesitar ninguna temperatura para empezar a abrir también. El Burn Rate es la cantidad de fuel que se quema por segundo. Un 0.9 quiere decir que cada segundo se va a acabar el 90% del fuel que tengo en la simulación. En este caso, igual que tengo una llama muy pura que no provoca casi apenas ningún humo, no hay prácticamente ineficiencia de fuel no quemado, voy a poner directamente un Burn Rate de 1 para que cada frame, o sea, cada segundo, perdón, el 100% del fuel que tengo en la simulación sea quemado. ¿De acuerdo? Así tendré una llama sin esa cantidad de fuel no quemado que da lugar a las cenizas y directamente al humo que se produce en la simulación. La ineficiencia, que también va el fuel ineficiencia y que va relacionado con el Burn Rate, quiere decir el fuel que nos queda remanente después de que prenda nuestro fuel, esa cantidad que nos va a quedar pendiente de quemarse de fuels, ese remanente de fuel. En este caso, 3-4 de lo mismo. No quiero que me quede ningún fuel, quiero que todo el fuel que yo tengo en mi simulación se vaya quemando. Con lo cual, este valor lo pongo a 0. Quiero que arda todo. Si este valor lo aumento, quiere decir que no se va a quemar todo el fuel y va a quedar un remanente de fuel en la simulación. El Temperature Output, al producirse la reacción de quema del combustible, se va a producir a la vez una reacción isotémica que va a liberar temperatura. Con lo cual, esta es la temperatura que estoy volcando, que estoy inyectando a la simulación, después de que se produzca el proceso de quemado de ese fuel. Con lo cual, yo voy a dejarlo, en vez de 0.25, lo voy a dejar a 0.12. Creo que es el que tengo, el valor que tengo en la simulación que he hecho. Es la que tengo preparada para el tutorial. Creo que tengo un valor de 0.12 o 0.14. Me parece que es el valor que dejé. El Car Release es en aquellas zonas donde se produce la quema del fuel, por base a la temperatura. El Campo Barn se produce una expansión. Al producirse esa quema, se produce una expansión. Esa expansión, ese gas que es inyectado a la simulación, que produce esa expansión, es el Gas Release. A mayor cantidad de Gas Release, mayor expansión vamos a tener. Si yo tengo 15, se produce este tipo de expansión. Si yo lo bajo, lo subo mucho. Una vez que ese queme se fue, se produce mucha más expansión, como podéis ver. Y si lo bajo, creo que el valor final que tengo son 7 en mi simulación. Veo que ya tengo una menor expansión, consecuencia de la quema de ese combustible. Con todos estos valores, como digo, es como controlo cómo se va a comportar ese fuel que tengo en la simulación en base a la temperatura que también tengo en la simulación. Cómo se quema, cuánto fuel queda remanente y qué temperatura voy a volcar la simulación, consecuencia de esa quema. Como, no sé si lo he mencionado, pero bueno, todas estas pestañas son importantes, pero quizás la que nos va a dar el look final a nuestro Fire va a ser la pestaña Save. Esta pestaña también es importante el controlar cómo se quema nuestro fuel, pero está claro que la pestaña más importante en la que vamos a conseguir el look que queremos es la pestaña Save, que todavía le hemos llegado. Pero bueno, vamos a ponerlo en real time y esto es lo que tenemos hasta ahora. Vale, luego tenemos, como podemos ver, tenemos que nuestras llamas ascienden bastante exactamente hasta aquí. He puesto lo de 40 en las guías, porque podemos ver que las llamas suben bastante. Ahora lo veo más claro. En función de ese hit que yo había colocado en el multifill, tengo que el emisión field es el hit y el color field es la temperatura. Vale, pues ahí puedo ver cómo suben nuestras llamas y de esta manera en el frame heat, si yo pongo un valor más pequeño, por ejemplo 0.1, veis, sin necesidad de disimular, veis que las llamas ahora suben muchísimo menos. Sin embargo, si pongo un 10, mis llamas van a subir muchísimo más. Siempre es bueno, cuando estemos testeando todos estos valores, poner valores extremos, perdonad por la reiteración, poner valores extremos para ver qué es lo que hace ese parámetro en nuestra simulación. En mi caso, en la simulación final tengo puesto un 1, para que las llamas no suban tanto, en función dependiente de lo que queremos. Aquí estoy quemando un árbol, tampoco quiero una exageración de llama de alta, incluso la podía bajar más. Este campo que suele dar, esta rampa, aparte de las llamas, tengo una rampa en el cual pone cooling field la temperatura. Este puede resultar un poco lioso. ¿Por qué? Porque guarda una relación inversa. Este es el, por un lado tenemos la temperatura, que aquí la tengo puesta de que va de 0 a 1, perdón, por defecto. En mi simulación final tengo que vaya de 0 a 2. Esto quiere decir, es realmente como estamos enfriando, como estamos disipando esas llamas. A menores valores de temperatura tendré una mayor disipación, ¿de acuerdo? Esta rampa de aquí es la temperatura, con lo cual menor valor, es esta de aquí de la izquierda, mayor valor de temperatura es aquí, 0 de temperatura, 2 de temperatura, ¿de acuerdo? Con lo cual, este valor de aquí, lo que marca es, cuando tengo menos temperatura, tengo una mayor disipación de las llamas. Este eje de aquí, el eje vertical, digamos que es la cantidad de disipación de esas llamas que voy a tener. Quiere decir que cuando la temperatura sea mínima, la disipación de las llamas va a ser máxima, y cuando tenga un valor máximo de temperatura, en este caso un marcado de 2, todo lo que sea de 2 para arriba, no vamos a tener disipación de esas llamas. ¿De acuerdo? Con lo cual, de esta manera puedo controlar cómo se van a disipar esas llamas. A partir de 2 no va a haber disipación, todo lo que sea menor de 2 va a tener una rampa gradual de disipación de esa temperatura. Por eso es quizá más complicado entender, porque es inversa a lo que es otras veces. Si muestro la rampa entera, puedo hacer que esto sea un poco más, no tan lineal, sino un poco más exponencial. La puedo variar, puedo también seleccionar todos estos markers y ponerle en monotón y cubic, para que sea más gradual. ¿De acuerdo? Pero, perdonad, puedo mover este. Vale, la vamos a dejar más o menos así. Y así controla la disipación de mis llamas, con una altura de 1 y que se disipen las llamas de esta manera. ¿De acuerdo? Luego tengo la pestaña Smoke, que es la que controla cómo se va a emitir ese humo a mi simulación. Ahora mismo, tal cual lo tengo, está produciendo aquí una cantidad de humo, pero no excesiva, porque internamente el solver nos marca un límite para la cantidad de humo que se está emitiendo. Si yo marco este Create Dense Smoke, lo que hace la simulación es como saltarse ese límite y permite que el humo se vaya acumulando. Con lo cual, tendríamos más cantidad de humo. De hecho, si lo marco, no sería lo suyo en esta simulación, pero tendríamos más cantidad de humo. ¿De acuerdo? La voy a denoscar. Y luego tenemos que la fuente de las llamas, de nuestras llamas, es el Hit. ¿Vale? El Short es Hit. Bueno, perdón, más bien la fuente de las llamas, la fuente del Smoke. Aquí tengo la cantidad de Smoke que voy a emitir. Y aquí lo que le estoy diciendo es a partir de qué Hit, de cantidad de Hit, voy a emitir, voy a dejar de emitir Smoke. Por defecto viene a 0.2, que esto lo que quiere decir que a partir de valores mayores de 0.2, no se va a emitir ningún tipo de Smoke. Siempre que veamos un Cut-Off, lo que quiere decir es límite a partir del cual no. O sea, traduzcámoslo como límite a partir del cual no se va a producir algo. Cuando veamos el Disturban, veamos que también tenemos un Cut-Off. Eso quiere decir que a partir de ese valor ya no se va a producir, no se va a aplicar Disturban. En este caso, es exactamente lo mismo. A partir de este valor de Hit, no se va a producir Smoke. Con lo cual, yo quiero que a partir de muy pequeños valores de Hit, ya no se produzca Smoke. Porque ahora mismo, para ser un Fuego, esto está emitiendo demasiado Smoke. Porque tengo a partir de valores de 0.2, todo lo que sea valores más bajos de 0.2 de Hit, están emitiendo Smoke. Y yo no quiero que eso ocurra. Con lo cual, en mi simulación final tengo 0.01. Valores muy pequeñitos, veis, ahora ya. Tiene que ser la cantidad. A partir de 0.01 ya de Hit, ya no se produce ningún tipo de Smoke en mi simulación. Luego el Blen Amount es como establecer una zona de transición. Aquí, esto lo que se hace, este Blen Amount se suma a la cantidad de Hit, Cut-Off que tenemos. Y lo que me provoca es una zona de transición en la zona en la que empieza a emitir Smoke y en la que deja de emitir para que no sea un salto tan drástico. En mi parte final tengo puesto, creo que 0.8. Ahora si lo vemos, tengo algo mucho más gradual. Tengo que el Hit, Cut-Off es pequeño, pero la zona de transición es muy alta. Tengo un valor de 0.8 en la transición. ¿De acuerdo? Con esto ya tendría establecidos mis valores que tengo puestos en mi simulación final para las llamas. Como digo, el Source de ese Smoke es el Hit y los valores que marcan cuándo se va a emitir ese humo lo tenemos en el Hit, Cut-Off y en el Blen Amount y por supuesto en la cantidad de Smoke que emitimos. Voy a dejar aquí en este capítulo la peste de la combustión. En vez de hacerlo tan denso en dedicar más de un capítulo y meter varias Tabs, casi mejor voy a separar estas Tabs y así nos hace tan denso. Muchas gracias, nos vemos en seguida. Hasta ahora.